Este 19 de septiembre en la Ciudad de México, todo parecía un día normal laboral, eso sí, triste por las víctimas que dejó el temblor de 1985. Nadie pudo imaginar qué horas más tarde, zonas del centro quedarían devastadas por un fuerte movimiento de la tierra, esta vez de 7.1 grados Richter. Esta ciudad, cosmopolita por excelencia, alberga familias guasabenses. A otros les tocó el terremoto por cuestiones de trabajo. Fueron varios los originarios de guasabe quienes se enfrentaron a la furia de la naturaleza. Es el caso de Omar Arauz, quien tomaba un curso en la capital y nos narra las actividades que realizaba exactamente a las 13 horas con 14 minutos. Una experiencia no muy agradable la verdad, cosa curiosa. A las 11 de la mañana hubo un simulacro y por cosa del destino nos tocó vivirlo dos horas después. Empezaron a decir, está temblando, salgan, conforme lo vivido anteriormente. Nerviosos empezamos a salir, se movían las lámparas, se cayó un poco de enjarre, sentía que se movían las escaleras. Todos nerviosos salimos, pero gracias a Dios llegamos a la calle. Para la actriz Fernanda Beltrán, su día transcurría normal. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos. Ha habido un simulacro, pero la reacción que tuvimos en el simulacro no fue parecida a la del momento del terremoto. El ver cómo todo se movía, cómo había gente gritando, que se caían cosas, que había fuga de gas, es algo que no podemos explicar. A 32 años se repitió la historia en la capital. Las labores de rescate no han terminado y las organizaciones de voluntarios no descansan. Están ávidos de buenas noticias. Centros de acopio se han abierto en toda la República Mexicana. Apoyen a mandar víveres a la gente que se encuentra aquí en la Ciudad de México, cerca de las zonas afectadas a que nos unamos, ayudar a rescatar los lugares, la gente que aún está atrapada. No creo que esto sirvió para demostrar que los mexicanos sí somos unidos. Una vez más la naturaleza pone un reto a la humanidad. No importa la región, se debe ayudar. Santiago Romalizárraga, Meganoticias.